¿Hay gente ahí o no? No veo a nadie. Le queremos dar las gracias a todos por estar acá, sobre todo a los que nos invitaron. Esta es una escuela de buzos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. Esto se lo vamos a dedicar a la gente de Mar. Agua. 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 Meses navegando, tierra a la vista Todo volverá a ser como fue Las luces de la costa son faros del pasado Todo volverá a ser como fue Y cuando salgo de cubierta Me abandono a la corriente Y cuando salgo de cubierta 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 Todos gritarán ¡Hombre al agua! 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 Gracias.